Deweller Carter... ¡A la madre! ¿Qué lo tenemos aquí? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Acércate un poquito más Ok, lo tumbamos en la lava, chicos Se está acercando hacia nosotros A la miércoles Uy, brother ¿Qué es esto? Ok, chicos Me instalé el mod del Deweller Cartoon Bueno, vamos a probarlo, a ver Creo que me va a dar bastante miedo Voy a comenzar claramente con lo básico Me voy a hacer una casita Ustedes saben lo básico Me voy a comenzar haciendo una casita Me voy a hacer armadura Voy a minar Y creo que no solo tenemos Y creo que no solo tenemos el del Cartoon de Weller Porque me descargué como un pack Y me colocó muchos Muchas entidades Que dan miedo en el mundo de Micro Me gustaría llevarme bastante madera Díganme si les gustaría Que siga haciendo este tipo de videos Claramente Todavía no hemos visto al Cartoon de Weller Y tampoco hemos visto las demás entidades Y me gustaría que ustedes dejaran una meta de 100 likes Para la segunda parte Y si les gusta Claramente Seguiré jugando con estos mods O sea Aparte que tengo mucho tiempo Que no juego a Minecraft Literalmente Es como que estoy volviendo Al Minecraft de nuevo Tenía como 5 años Que no jugaba a esto Y O sea Ya se imaginan ustedes O sea Literalmente soy un manco No sé que es esto No sé que es esto La verdad Es que hay tantas cosas nuevas O sea Aparte que duré como 5 años Sin jugar a Minecraft Porque Literalmente no tenía PC Como para comenzar A jugar de nuevo Y ahorita Bueno Ya tengo una PC nueva Uy Aquí hay unos cerditos Bro Uy Cerdito Para tu casa Bro Venga acá Usted también Venga acá Que usted va a hacer mi cena Usted va a hacer Mi almuerzo Del día siguiente Y usted que está acá No se esconda Va a hacer el desayuno Venga Venga bro Eso me sirve La voy a hacer Súper rápido Y no me voy a tardar tanto Porque después Puedo terminar Me puede terminar saliendo El cartón de Weller O yo que sé Me sale No se Herobrine Por alguna extraña razón Que no la sabemos cual Pero Voy a darle súper rápido Porque sé que van a salir Los mobs Ok Entonces me voy a hacer Una puerta Me voy a hacer una puerta Y bueno Voy a terminar de picar Eso que está acá Este poquito de arena Ok Termino de picar Terminé de picar Esta arena Entonces Voy a hacer La casa Acá La voy a colocar Como que Así Y Le voy a hacer El piso De madera Vale Le voy a hacer El piso De madera Vamos rapidito 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 Voy a colocar Una acá Una acá Voy a salir Me gustaría poner Esta puerta Bien Por el amor de Dios Gracias Vete Te estoy diciendo Que te vaya Te estoy diciendo Que te vaya Vete 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 Me va a matar Enderman 1 Y yo llevo 0 Ok Tenemos todas las cosas No perdimos nada Gracias a Dios Gracias a Dios Hay explotado un creeper Increíble Ok Organizaremos Nuestro inventario Que se fue a la Shit Se fue bastante A la shit bro Colocaré Una Dos acá Ok Bastante bien Ok Ya tenemos Uno más Ey Que fue eso Que fue ese sonido Ese sonido que fue No arañita No me vengas tu Con tus mamadas Me Creo que sería Que mierda Que pedo Con ese sonido Ya me dio Miedito No tengo Madera Porque me gustaría Colocar Varias de estas Alrededor Y poder Ver Sin Sin tanta Preocupación Saben Uh Interesante Está bastante Interesante Lo que acabo de ver Creeper Vengase Vengase Creeper Paso Ay Ay No Uy Uh Casi me muero Ok Por el momento Creo que a esta hora No sale nada Creo que No debería salir nada Mientras estoy aquí Ocupadito Esperemos que no Literalmente no me haya salido Algo Y yo estoy ahí Como que talando Y de repente Me mate Dos golpes Esperemos que eso no pase Confiemos en La probabilidad Del 0% Que eso no va a pasar Ok Me sirve Hay una flor amarillita ahí Tenemos unas flores rojas acá Esas me pueden servir No sé Para colocarlas afuera de la casa Como para decorar un poquito Ok Me voy a ir por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Ala Puta No 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 Bro 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 Déjame Déjame en paz Déjame en paz Uy amigo Que re miedo Que tengo guacho Déjame No 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 Uy amigo Uy uy Corre rápido Rápido Corre 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 Uy amigo Uy No mata Uy 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 amigo Está re feo Este vive Vete 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 bro Vete 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 de aquí Vete ¿Se fue o qué? Uy amigo Que miedo Bro O sea La probabilidad Del 0% No existe O sea Ténganlo en mente Que eso no existe En este mundo No existe No hay probabilidades De que yo Sobreviva Estando tranquilo En este mundo Voy por maderita Voy por maderita Mira un lobito Que bonito No me gustaría perder El lobito Prefiero no Prefiero no No encariñarme Con él Ay no mamen Me están gritando cerca Bro Por favor Que estoy ocupado O sea No puede ser Posible Que no pueda minar Un poquito No pueda picar Un poquito de madera Tengo que estar pendiente De todo Por favor Déjenme En paz un rato Déjenme Picar Que no puedo Estar tranquilo Ah ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso bro? Ah su madre ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? ¿Lo viste? ¿Quién es ese? Me voy a acercar Oye ¿Quién eres tú? ¿Por qué me ves así? No puede ser Este es Herobrine Oye tú Ay ¿Qué es eso? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Ok Esto está bastante Raro Y tengo bastante Miedo ya Eso me sirve bastante Voy a ver A ver Ah ok Es que aquí está uno Vean Nada más Aquí está este Engendro Hola bro ¿Qué onda bro? ¿Qué onda? ¿Qué onda bro? ¿Qué quieres tú? ¿Qué onda bro? ¿Qué buscas por aquí? ¿Qué se te ofrece bro? ¿Qué se te ofrece? Cuéntame No sabía que eso estaba abierto ¿Dónde estás bro? Cuéntame ¿Qué se te ofrece? ¿Qué busca usted por acá? Váyase Váyase de aquí Que nadie lo está invitando A que pase a la casa Váyase Por favor ¿Qué hace abajo de mi casa? Vean todo lo que me sacó Aunque Tenemos un hueso Eso nos puede servir Para ustedes saben qué Para un perro Claramente Eso me puede servir para Adoptar a un perro Y podríamos tener un perro de mascota No está nada mal Aquí hay un pollo Gritando Modo Modo matanza Chavo pollito Fuiste una buena compañía En este mundo Ven acá Tú también Lo fuiste Tenlo en mente Ese acaba de morir un zombie Es que literalmente Es como que ya ni se puede salir Porque se escuchan muchos Sonidos Miércoles Ok O sea Vean nada más Que no puedo ni salir O sea No puedo ni salir Porque automáticamente Se comienzan a escuchar Sonidos Y obviamente Me da miedo Salirme Irme muy lejos Porque mi casita Está allá Ustedes saben eso Voy a picar Esta madera Y me voy a Me voy a adentrar A una mina Ok No sé qué vaya a pasar En esa mina Ok Seguimos con los sonidos Raros de Minecraft Claramente Es el sonido Que todo el mundo Ha escuchado Alguna vez Que ha minado Like si es así Chicos Ok No me gustaría Picar esta madera ¿Por qué me estabas Observando ¿Por qué me estabas Observando Una pregunta ¿Cuándo se fue? No lo sé Pero me estaba Observando O sea Más turbio Imposible Más turbio Imposible La verdad O sea Me estaba observando En medio de la nada Mientras yo estaba Teniendo una conversación Con mis suscriptores Tú vienes Y apareces de la nada Porque estabas escuchando Chismoso Pero ¿Qué les puedo contar chicos? O sea Literalmente Esto Esto me parece Bastante loco Terminé de picar Un poquito más Es que esto No sé Esto no Esta madera No sé Viene muy poquita No tengo armadura Eso me jode Un poco Pero bueno ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor Que nos puede pasar Si minamos Hacia abajo? Si no soy yo El que me rompo Las piernas Antes Me voy a hacer Dos mesitas Unos cuantos Unos cuantos Palitos de madera Me voy a hacer Lo primordial Que sería Otro pico Me voy a hacer dos Sé que a la final No va a ser tan necesario Es que me haga dos Pero no importa Porque ya van a ver Ahorita voy a conseguir hierro Pensé que será hierro O si es hierro Rau Hierro Yo no sé Si eso es el hierro De hoy en día No sé No sé si eso es así Pero bueno Digamos que sí Creo que sí De hecho Creo que esto Lo tengo que Hornear Bro Ahorita no me estés molestando Por favor Por favor Te lo pido No No me estés molestando No me estés molestando Que estamos ocupados ahorita Gracias No vengas con tus mamadas Estar hablándome ahí A través Como si fueras Estuvieras hablando Como un teléfono Si yo pongo esto Creo que es hierro Si es hierro Tenía razón Ah Pues sí Tenía razón chicos Literalmente Sí tenía razón Si era Si era de hierro Está bastante bien Vamos bien Vamos progresando Tenemos de nuevo Tenemos de nuevo Nuestra madera Va a seguir picando Y logremos encontrar Algo más de De hierro Voy a picar así mejor Como ya sé que me vaya a partir Las piernas Ahí encontramos carbón Vamos más carbóncito Me sirve que haya encontrado carbón Porque así me puedo hacer unas antorchas Porque literalmente no veo casi O sea estoy aquí completamente ciego ya Y tener carbón Y tener carbón Está bueno Ok Este otro Me hago Las antorchas Tenemos un poquito de antorchas nada más Tenemos 52 antorchas Me gasté medio Media madera Me gasté medio bono En eso Ok Seguimos con los sonidos extraños A nadie le sorprende ya Sería bastante miedo Me daría bastante miedo Que yo esté picando Y de repente vea como Cinco tipos ahí Teniendo una reunión Súper random Ahí abajo Y como que What the fuck bro Que hacen aquí O sea No invitan Ok No No sé Díganme que Para que sirve eso O sea Díganmelo ustedes Creo que esto es hierro Con estos siete Y estos dos que tengo acá Me puedo hacer la pechera Ok Ya tenemos Completo Voy a colocar la mesa de crafteo Me voy a hacer La pechera Me queda uno Esta Sería una buena decisión Que me haga la pechera Yo creo que sí Ya me la hice Ya me la hice ¿Qué más? Me voy a llevar Mis cositas Y me voy a terminar De hacer la armadura Hacer una bótica Me queda uno Como ahorita Pero tenemos El pico de hierro Que creo que también Es una buena mina Una buena mena De hecho Parecía una película De terror Literalmente como que Estoy minando Y de repente Se empieza a escuchar La tensión Literal Literal Como que hasta el cuello Ahora escuchen Ahora tenemos al Deweller Carter ¡A la madre! ¿Qué lo tenemos aquí? ¿Qué? No, amigo No, bro Vete de aquí, por favor No me molestes más ¿Ya se fue? Ok, se fue Amigo, me re asusté porque literal Estoy hablando como que de la película de terror Y de repente me volteo Y está el muy pelotudito Está parado aquí, o sea Llegando y como que Me vio el oro y todo y como que cuando Me cruzo, literalmente el tipo como que Como que hola y se fue Literalmente a perseguirme, o sea Alto miedo Ok chicos, conseguí otra mena Conseguí otra mena de hierro Tengo rato minando Tengo un buen rato minando Pero aquí conseguí una Una pequeña mena Ok chicos Ya Cocinamos el hierro No se dejan de escuchar Todos esos sonidos horribles Nos falta simplemente el casco Que son cinco de hierro Pero bueno Sigamos Por acá No sé Si encuentre diamantes en este lado Voy a tener muchísimo cuidado De no caerme Claramente está Ok, encontré algo de redstone Me la voy a llevar No sé para qué me pueda servir Pero en algún futuro Puede ser que sirva Que sirva En algún futuro puede ser que sirva Menos mal que no Pique hacia abajo así de golpe Porque quién sabe Que hubiese sido de mí Me gustaría llevarme algo de obsidiana No sé Si en el mundo de Del Del nether No sé si en el nether Estos monstruos Uy, diamante 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 Uy, mis primeros diamantes No sé en qué minuto del video Pero si estoy escuchando Todos esos sonidos Creo que son cuatro diamantes Cuatro Creo que son cuatro diamantes Si son cuatro diamantes Ok Vemos a este monstruo Que está aquí Yo voy a ser inteligente Y le voy a picar el suelo Ven, bro Ven, ven, ven Yo quiero que tú te acerques Ven, 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 ven Cáete en la lavita Que no te va a pasar nada Tú ven Sigue, sigue Ven, 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 ven ¿Por qué no te acercas? Ven, ven Acércate, acércate Ven, 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 ven ¿Por qué no te acercas, bro? No te vayas a ir Que yo te quiero tumbar en la lava Así como tú me estás persiguiendo, ¿verdad? ¿Te gusta perseguirme? Yo te voy a Yo voy a hacer que tú te comas la lava Acércate un poquito más Ok Lo tumbamos en la lava, chicos Se está acercando hacia nosotros Está acercando hacia nosotros Vamos a colocar esto acá De ahí no te vas a mover Tú te vas a morir porque sí Muérete Muérete, bro Muérete Tienes que morir, bro Tienes que morir Tienes que morir En algún momento Te vas a tener que morir Dale Eso, 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 eso Muérete Este pareciera que no se muriera nunca, ¿ves? Parece que tuviera la vida infinita Así será de fuerte O sea ¿Cómo que? Ok Matamos al Cartoon de Weller Perfecto Ya sabemos cómo matarlo Sin necesidad de pelear Con nuestras manos Con nuestra fuerza Y de hecho Conseguimos cuatro diamantes Bastante bien Bastante bien Para hacer Esta Esta minada que hemos hecho Hasta ahora Me gustaría Me gustaría Llevarme Un cubo Con lava ¿Por qué? Porque puedo hacer una trampa Con eso Sí Podría hacer una trampa Con eso No está nada mal La idea Por allá tenemos lava Cerca de la casa No sé si se recuerdan Ok Me voy a hacer El pico de diamante Voy a hacer el pico de diamante Voy a hacer el pico de diamante Y así Me voy a llevar Como unos Cinco o seis Bloques de Obsidiana Creo que encontré más Lava No sé si es la misma Que llevaba Hacia donde fui Hace un rato No lo sé La verdad Pero veo Una subida Creo que sí Fue la que yo Utilicé O Creo que no No lo sé No estoy tan seguro Pero Algo me dice que no Ok Voy a seguir subiendo Creo que Estamos a punto De llegar a la superficie Creo No sé cuánto Me falte Para llegar Ok Encontramos Esto De agua Bastante interesante Y vi algo De hierro Vi algo De hierro También Aquí hay hierro Aquí hay hierro El problema Es que no tenemos Respiración Voy a crear Voy a crear La respiración Rápido Ok La respiración ¿Qué? Ok 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 Me muero Me morí Bueno chicos Después de ese Tremendo Fake Que me pasó Literalmente O sea Me puse Como que Yo mismo me puse La trampa Me coloqué Los bloques Literal Casi que me muero Yo solo Gracias Creeper Por explotar Literal Como que Coloco eso Y pensé Que no me iba a pasar Nada Pero en realidad Como que Fue Muy pésima Jugada Simplemente Dije Me morí Y me morí Literalmente Fui lo más rápido Que pude Y me regresé Al sitio Donde me morí Que había dejado Un camino De antorchas Durante Todo el tiempo Que estaba minando Entonces pude Como que Llegar Y darme cuenta En donde estaban Las cosas Y tuve que bajar En el sitio Donde matamos Al de Weller Cuando llegué Ya no habían Literalmente Tantas cosas O sea Solamente Encontré Esto Literalmente O sea Un poquito Del montón De madera Que había Picado La perdí Solamente Me quedó Un diamante Este pollo Que Los dos pollos Que matamos Cuatro de oro Y la armadura Y el pico De hierro El de diamante Lo perdí Entonces No sé Ahora Que voy a hacer Creo que Voy a dejar El video hasta acá Si quieren Que haga una Segunda parte De este video Dejen una meta De 100 likes Así que Nos vemos Hasta la próxima Y dejen su like Para la segunda parte Chao Chao Dejen su like